En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Francisco Nebbiú, es, del amor a los enemigos. El ejemplo de Dios, la paciencia, con que sufre sus enemigos y la facilidad, con que los perdona, es el motivo que cita Jesucristo para empeñarnos a amar a nuestros enemigos, y a perdonarles las injurias que nos hacen, amad vuestros enemigos, Haced bien a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hacen hacer su sol sobre buenos y malos. Nada hay más admirable que este ejemplo, y nada debe animarnos más, si consideramos sus circunstancias. Las ofensas que se hacen contra Dios, son grandes, son sin número. Su divina majestad aborrece infinitamente al pecado, este aborrecimiento le solicita siempre el castigo. Nada le es más fácil que castigarnos, pues sólo con querer, hará a los delincuentes infelices. Sabe que su paciencia en sufrir los pecadores, les hará más atrevidos para ofenderle, y no obstante, los sufre, los espera, los ama, los protege, les hace bien, aun cuando le agravian, y les ofrece el perdón, aun cuando sólo piensan en irritarle. ¡Qué clemencia! ¡Qué ejemplo! Si no nos mueve, ¿qué será capaz de movernos? Pero el ejemplo de Jesucristo, Dios y hombre, subiendo a la cruz, nos debe mover más, porque es más sensible. Allí fue, donde su clemencia se manifestó más, pues no solamente perdonó a sus enemigos, y a los verdugos que le crucificaban, sino que sacrificó su vida por los mismos que se la quitaban con tanta crueldad, excediendo su caridad los límites. ¿A qué llegó la rabia que tenían contra él, tú mismo, dice San Bernardo, no fueras ahora de sus amigos, si no hubiera dado la vida por ti cuando eras su enemigo? Mira a tu Salvador en la cruz, considera su paciencia, mira su caridad para con sus enemigos, pero aprovechate de este ejemplo. Él te ruega o por mejor decir, te manda que le imites. Este ejemplo fue el que animó a San Esteban a perdonar tan valerosamente a sus enemigos. El ejemplo, que de esto nos da un hombre, nos hace ver que el que de esto mismo nos dio un hombre Dios, no es inimitable, él será motivo de nuestra condenación, si no lo fuere de nuestra imitación. Pero Jesucristo no se contenta con perdonar a sus enemigos, ruega por ellos, y procura disculparles. Estos crueles enemigos habían derramado toda su sangre por las llagas que le habían hecho, pero no obstante casi desangrado, haya en su corazón abrasado del amor de sus enemigos, remedio contra su debilidad, y clama con alta voz para recomendar a su padre, no a su madre querida, sino a sus enemigos, y a los verdugos que le atormentaban, Padre mío, si me quieres dar pruebas del amor que me tienes, perdona a mis enemigos que miro como mis hermanos, y que te ruego, mires de aquí adelante como hijos tuyos. Su padre le oye, cuando ruega por sus enemigos, cuando ruega por ti, le desecharás tú, cuando te pide por tu hermano, a quien injustamente miras como tu enemigo. ¿No te moverás de su ejemplo y ruego? Pues mira que no tendrás parte en sus méritos, ni en lo que por ti pide a su padre, si no concedes lo que a ti te pide en favor de tu enemigo. Perdonad, y seréis perdonados. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación En unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.